Estamos aquí con Destru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy bien, yo estoy bien. Estamos aún preparándose móvil, así que vete con tranquilidad. Nosotros que tenemos, por supuesto, esta sección de Esports Mobile como siempre, hoy solo va a estar Destructor, que ya es un habitual, por supuesto, jugador del equipo de Movistar Raiders de Clash Royale, que la semana que viene, si no voy mal, en Barcelona se va a enfrentar con su equipo contra Giants Gaming. Destru, ¿cómo ves ese partido? Pues veo que va a ser un partido que va a decir bastante las cosas de la Liga Regular. El equipo que gane va a tener mucha ventaja sobre el otro y bastante ánimo de empezar ganando el primer partido de la SLO, de la primera SLO haciendo historia y a ver si podemos empezar haciendo historia y ganando ese primer partido. Pues decía Destru, vamos a ver si podemos hacer esa historia, historia que nosotros vamos a intentar hacer. No sé si lo podemos ver en pantalla, a ver si me lo confirman por el pinganillo, que tenemos la pantalla del Clash Royale. Así que nada, Destru, explícanos de momento cómo va la baraja. Veo que está subiendo cartas. Sí, el último día decidí cambiar los espirros por las arqueras porque hacen más daño, cuesta lo mismo, son uno más. Y además son aéreos que por segundo van a hacer mucho más daño y es más fácil para un Gigante, un Mini P.E.K.K.A., esas cartas. Pero no se quitan muy bien con las flechas esos espirros. Sí, pero así podemos baitear las flechas y después usar la bruja y esos esqueletos no van a morir tan fácilmente y los duendes. Vale, pues vamos si quieres ya con la partida. ¿Estamos en Arena 1, puede ser? No, hemos subido la última vez a Arena 2. Perfecto, pues estamos en esa Arena 2. Ah, mira, si estamos ahí, nos podemos ver en la pantalla. Lo que pasa que sigue, compañeros, me la podría cerrar porque no veo absolutamente nada. Pero bueno, no hay ningún problema. Nos vamos ya con la partida que de momento empieza Destructor sufriendo bastante. Sí, lo que no me he dado cuenta es que su mosquetera mata de un golpe mis duendes, como debe ser normalmente. Pero también a los espirros, algo que no debería ocurrir. Vale, como ha usado la bola de fuego, vamos a usar el bombardero y la bruja, que normalmente con la poca vida que tiene, morirían. Pero como no tiene bola de fuego en ciclo, lo podemos usar y meter otra bruja y aprovechar para hacer las tres coronas y ese Mini P.E.K.K.A. muere rápido. Vale, ahora lo bueno es que va a empezar a generar muchos esqueletos y creo que da tiempo a que tiren las tres coronas. Como si no queda muy ajustado. Vale, aquí vemos que entre las dos brujas lo tiran fácilmente debido a la generación de los esqueletos. Cada cinco segundos eran seis esqueletos porque eran dos brujas, entonces es muy fácil. Comentabas el hecho de que la bruja a veces es mejor que el Baby Dragon porque te genera esa ventaja de elixir, entre comillas, porque tienes esos tres esqueletos que en un principio cuestan uno, que es una carta común, entonces estás generando uno de elixir cada cinco segundos. Claro. A ver, vamos a esperar a que ataque y vamos a recibir daño, como has dicho antes. Empezamos sufriendo, pero después metemos un gigante y ya la partida prácticamente se decide hacia nosotros. Siempre en el Clash Royale lo que yo he visto es que es muy importante ese counterpush, que por ejemplo él ahora mismo ha gastado ese Príncipe, ha gastado el Mini P.E.K.K.A., que no sé exactamente cuánto elixir es. Se ha gastado nueve delixir y hemos hecho un pelín mal en dejar que esa Valkiria no pasase el puente, pero ahora vamos a decir que no tenga Bola a Fuego porque tiene bastantes cartas que nosotros no tenemos y yo creo que ha decidido quitar Bola a Fuego para meter esas cartas. Vemos que nos saca bastante nivel, que nuestro Bombadero no mata sus arqueras de un golpe. Sigue, tiene dos ventajas él porque hemos recibido mucho daño al ser, porque nos ha tirado una épica que es el Príncipe y al ser épica, aunque esté a nivel 1, hace bastante daño. Es decir, las épicas son como unas comunes pero mejoradas al fin y al cabo, ¿no? Es como si se subieran automáticamente de nivel. Claro, es como si sacas una Legendaria ahora mismo, solo con sacar las ganas porque es mucha diferencia de nivel. Vale, aquí decide usar Rayo, no nos tira la torre. Eso espero, vamos. Vale, si no la tiro, bueno. Muy close, ¿eh? Sí, vale. Mira, los Epiros los vamos a usar aquí. Con esto y el Mini P.E.K.K.A. está defendido. Al final lo que estás buscando con ese movimiento es tirar los duendes para distraer al P.E.K.K.A., limpiar con los esbirros y que los esbirros a lo mejor lleguen a tocar a la torre. Sí, lo que pasa es que como estamos con esbirros de bastante bajo nivel, no nos sirve de nada. Vale, estamos viendo que este tío va bastante gemeado, que digamos, tiene Príncipe, tiene Rayo y Bola de Fuego. Vale, vamos a intentar hacer un push bastante grande. Vale, no nos deja, tenemos que quitar esa bruja y que salga a esqueletitos. Vale, lo para bien. Vamos a usar los esbirros para defender eso, que la Valkyria no puede hacerles daño, eso es lo que te comentaba. Vale, y sigue. Y vemos que aquí tomamos bastante ventaja de que ahora vamos a tirar otro gigante ahí. Vamos a tener cuidado con esa Bola de Fuego y Rayo. Vale, ahora vamos a seguir apoyando a ese gigante. Un ataque por dos líneas. Y ahora lo tiene bastante complicado para defender. Tiene que sacar al Príncipe, que no le mete demasiado al gigante. Vale, no sé si ha rendido o quiere tirarme la Torre del Rey. Vale, parece que quiere tirarme la Bola. La ha liado bastante. Tenía que haber usado la Bola defensivamente junto con un Rayo y me lo habría podido parar al menos una Torre. Y aquí vemos que ya tiramos esta Bola que no nos sirve de nada porque ya había dos brujas, dos mosqueteras y un bombardero golpeando a Torre. Pues como vemos ahí otra vez el counterpush. El compañero que lo que intentaba era rushear la Torre a través de tirar Príncipes, tirar Pekka's. Pero bueno, se las defendió bastante bien con la Bruja, con esos esqueletos. Porque al final lo que hace el Príncipe es pillar el agro de los esqueletos y bueno, ahí... No comprendemos lo que ha hecho, pero ha intentado que la Lápida se sumase a... Pues mira, vamos a tener aquí a Dartas también. Muy buenas. Así que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, yo la verdad es que saludo, cordial saludo, deportivo saludo, como diría el gran Andrés Montes. Pero bueno, tenemos ahora mismo a Destructor, ahora jugarás tu Dartas, de momento que estamos subiendo bastantes copas. Ese barril de duendes, ¿te sale en el barril de duendes? Te sale en uno anterior, lo que pasa es que lo tiene a nivel 2 porque han salido a nivel 7. Y solo a tenerlo a nivel 1 salen a nivel 6, en 4 niveles nos saca nuestros duendes. Igual lo han comprado en la tienda o algo así. Es muy probable. Y aquí vamos a intentar hacer un predict cuando lance... Vale, hemos calculado mal. Pero ya había lanzado los esqueletos, ¿no? No, pero los tiene en rotación de nuevo. Pues ahí el Baby Dragon que, bueno, va a defender esa bruja. Vamos a aceptar daño del Baby Dragon, tira flechas él. Ay, Dios mío. Esta es la típica tontería de que dicen que no se puede activar la Torre del Rey con hechisco ni nada. Y lo hace. Es añadirnos una defensa más. Ahora, si nos tira un jugante, no necesitamos defenderlo casi. Con esa Torre del Rey nos ayuda. Lo explicamos para la gente que no suele jugar al Clash Royale y es que si tiras las flechas a la Torre, activas la Torre del Rey, lo que hace la Torre del Rey también es pegar. Es decir, si le haces cualquier tipo de daño a esa Torre, pues obviamente, mira, di el respect, por favor, destructor. Pues eso, lo que decíamos, activas la Torre del Rey, haces más daño a las unidades y al final defiendes muchísimo más fácil y sencillo. Ese Baby Dragon que debería caer bastante fácil. La Torre que va a caer, nos vamos a hacer con esa Torre. Queda un minuto. Y de momento las flechas que las está utilizando bastante, bastante mal. Y eso, con ese gigante, debería ser Torre, ¿no? No, hay que suponer que estamos en por dos y nuestro rival va a usar bastante elixir. Va a tener elixir y aquí empieza a defenderlo bastante bien. Esa Valkiria nos va a estropear, bueno, solo da la Mosquetera por el lado bueno. No has confiado, ¿eh? No has confiado en que te ibas a hacer la triple. Claro. Por eso, por eso. Lo puede defender porque es por dos. Si hubiese sido en el por uno, en una situación normal, le habríamos hecho las tres coronas. Aquí vamos a tirarle un gigante y ya ahí sí que le podemos hacer las tres coronas. Vemos que la bruja, al estar nivelada con... Un momento. Con los matos de un golpe. Vale, se nos está resistiendo bastante y creo que no vamos a poder hacer las tres coronas. Pues bueno, nueve segundos que quedan. Bueno, ahora le pasamos el turno a Tartas, por supuesto. Y vamos a explicar cuál es, Tartas, la situación ahora mismo de la baraja. A qué es a lo que estamos jugando y sobre todo, obviamente, la baraja le ha tocado un poquito Destructor. A qué es lo que estamos intentando jugar y qué es lo que estamos buscando de esta baraja. Bueno, ya lo explicamos en capítulos anteriores, ¿no? Queríamos llegar a ese cofre mágico. Entonces, de momento, bueno, subiendo simplemente con las cartas de los cofres de coronas, cofres gratuitos, etcétera, pues estamos haciendo nuestro mazo alrededor del gigante. O sea, al final nos basamos en cofres gratuitos. Los cofres de coronas que obviamente te los dan cada ciertas horas. Nos queda una coronita para abrir ese cofre. Así que vamos a darle. Vamos a buscar el rival. Y como comentábamos, la estrategia de este mazo es, obviamente, utilizar el gigante. Tropas detrás para intentar limpiar y en todo momento buscar que no nos puedan matar ese gigante de una forma bastante fácil. Y cuéntanos un poquito cómo va avanzando la partida, Tartas. Vale, pues él ahora ahí se ha lanzado muy a la ofensiva. Así que al principio el gigante son cinco elixir, más el ejército que son tres. Y ahora ha puesto la choza, pues este ataque, que es de counterpush, con toda mi defensa, es posible que le vaya a hacer mucho daño. A no ser que tenga algo, no, unos esbirros o algo así iba a decir, pero yo creo que esto lo dejamos ahí. Sí, no, torre no, pero hemos sacado bastante ventaja del elixir. Ahora el problema va a estar con el baby dragon, porque no tenemos mucho para... Nunca usáis, a lo mejor yo soy un noob, que puede ser, muy probablemente lo sea. ¿Nunca se debe utilizar la bola de fuego para el baby dragon? No, porque no sale rentable, porque el baby dragon cuesta cuatro elixir y la bola de fuego cuatro elixir, pero no lo matas. Si lo matase, como puede debilitar tanto una bola de fuego a la mosquetera, más un zap, ahí si es un trío mosquetera te conviene. Pero al dejarlo solo a mitad de vida o incluso más, no conviene porque le dejas a mitad de vida y pierdes el elixir y él sigue teniendo cuatro elixir más que tú. ¿Y con esta baraja cómo paramos a ese baby dragon? ¿Con la mosquetera o con la bruja? Vale, o sea, la bruja lo que hace Dartas es generar esos esqueletos, el baby dragon que focusea a los esqueletos, mientras tanto la bruja le va dando y así generamos un poquito de daño y ventaja sobre lo que debe ser. Y esta jugada ha sido un ejemplo porque mi bruja la hubiera utilizado en defensa y él siguió echando cosas delante, incluso un mini peca, que justo la bruja nos dio los esqueletos, con lo cual quedó viva y pude poner un gigante delante y acabar con la torre. Y esto ya probablemente sea un tres coronas. Pues muy bien el pusheito, ¿no? Que nos estamos marcando con esta cuenta. Obviamente recordamos que nuestro objetivo en un principio son las 4.000 coronas, nos va a costar, nos va a costar bastante. Así que tenemos esas tres copitas, vamos a intentar abrir en un momento el cofre de coronas y a ver qué es lo que... Lo verás tú, Lucas, que nunca hemos visto aquí la magia de tu... Ojo, pero aquí no pueden tocar ni épicas ni... Épicas sí. Épicas sí, pero la legendaria no, ¿no? Es a partir de arena 10. No, porque nos toca una épica es como una legendaria. Ojo, ojo. Me gemitas, el gigante, que está bien. Bien, bien, bien. La valquiria, que no nos sirve para nada. El mini peca... Ojo, va a tener que abrir tú todos los cofres. Y el caballero, pues sí. ¿Vamos a subir el gigante o no? ¿Querés subirlo tú? Qué skill, ¿eh? Ah. Subes de nivel, ¿eh? Nivel 3. Subimos de nivel. ¿Con los duendecillos? No, con el gigante. Ah, bueno. Perfecto. Muy bien, tenemos ahí el gigante. Ahora vamos a notar que si antes ganábamos más fácilmente, antes ganábamos fácilmente, ahora todavía más. Claro, porque el gigante al final lo que hemos hecho es, decíamos, ¿no? Como siempre explicamos, las mecánicas es conseguir más vida, conseguir más daño, conseguir que ese gigante aguante un poquito más. Y obviamente ese nivel 3 que lo que hace es, nos da más vida tanto en las torres de las princesas como en la torre del rey y encima un poquito más de daño. Por lo tanto, decía Destructor que deberíamos ganar mucho más sencillo y ese push, ojito. Vale, nos hace una corona. La de esa torre va a caer. El príncipe que mete una auténtica barbaridad, hacemos el counter push por la parte izquierda. El baby dragon que es una unidad de artas bastante mala, ¿no? Para matar al gigante. Sí, porque no tiene mucho daño, tiene daño de área, pero sería bueno para las tropas que vienen detrás, pero tal y como lo está utilizando él para matar al gigante, pues no es la mejor solución. Quizás en su baraja lo mejor para el gigante sería el príncipe, pero lo tenía fuera de rotación porque lo había usado en ataque. Esa torre de bombardero que es la primera vez que la vemos en esta serie de artas, ¿para qué se utiliza? Pues ahora mismo no se utiliza. No, pero digo, en este contexto... Porque al principio el juego tenía mucha vida, duraba creo que hasta un minuto en el campo y pues era muy difícil de traspasar para montapuercos, etc. Pero ahora mismo no tiene mucha utilidad porque realmente su poder sería contra mazos que tengan tropas que puedas matar con daño de área. Pues ahí veíamos como Destruz se quedaba prácticamente nada de esa segunda torre de la princesa, liada un poquito con esa bola de fuego. Sí, si te fijas hemos hecho lo que decíamos que no se podía hacer, pero porque es un baby dragon que al tenerlo al nivel 2 es bastante diferencia ante nuestra carta. Porque ten en cuenta que él tiene una épica al mismo nivel que nosotros en una especial y al tenerlo al nivel 2 lo tenemos que parar como sea porque no teníamos buena rotación y además si no lo paramos nos hace muchísimo daño. Y hemos aprovechado al tirar esa bola de fuego para hacer daño a la torre también. Vimos que era oportuno. Aquí de nuevo la vamos a tirar para matar al bombardero. Se puede tirar mientras sea rentable, esté acompañado de algo. Sí, mientras esté justificado siempre se puede utilizar, eso está claro. Claro, a ver, si vas mal y lo tienes aquí el baby dragon, voy a poner los duendes. Que nos ha visto en pantalla. Aquí tienes que tirarlo sí o sí, imagínate, tu torre está a dos golpes de baby dragon, si no lo tiras pierdes, pero si tiras la bola de fuego ayudas a que solo dé dos golpes o uno. Bueno, hay veces que cuando se vea oportuno hay que tirarlo. Ojo choza de duendes de ofensiva. Ojo choza de duendes, ah bueno, yo creo que ya eso es la desesperación del compañero. Pues bueno, nos vamos a, no sé cuánto llevamos de programa, a ver si desde la realización nos lo pueden comentar. Llevamos 30 minutillos así que vamos a seguir jugando. Y nos vamos con la siguiente tarta. De momento quedan seis coronas para el siguiente cofre, ¿crees que lo podemos hacer en dos partidas? Venga, vamos a probarlo, vamos a ver si podemos conseguir ese cofre de coronas. Porque hombre, obviamente es bastante importante que, yo creo que lo tenemos que intentar en cada serie, en cada capítulo, intentar buscar esos cofres de coronas porque al final nos dan mucha ventaja y aquí el compañero que se ha equivocado. Y debería ser victoria bastante fácil porque, decíamos antes, se activa la torre del rey y es muy sencillo que nosotros ganemos esta partida porque es mucho más fácil defender. Coméntanos un poquito qué es lo que vas a hacer ahora, Dar. Bueno, ahora vamos a esperar porque eso yo creo que va a terminar con la torre, efectivamente. Y nada, vamos a por las tres coronas, ¿no? Bueno, vamos a ello. Debería ser bastante fácil. Además, has comentado, Destru, que es nivel 2. Con sus cartas y además siendo nivel 2, está bastante alto. A lo mejor es como nosotros y ya ha jugado otras veces. Hombre, con el tema de las flechas, al igual a otro le da un poquito. Sí, también. Te quita el argumento completamente. Sí, pero es raro. Siendo nivel 2, teniendo especiales a nivel 1 y teniendo casi 600 copas, es bastante raro, la verdad. Se ha ido, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué nivel de copas estamos? 5.000 casi. 560. 560. Pues nada, nos queda prácticamente nada para… 200 copillas. Pues nada, las tres coronillas que van por ahí. Vamos a ir a la última partida. A ver si tienes toda la responsabilidad, Destructor. El último penalti. Último penalti, última partida, última oportunidad para redimirte porque de momento, D'Arta es aquí, que las gana muy limpio y a ti te tiran las torres. Para darle emoción. Así te ganan el otro día. Yo no digo nada. Vale, vale. Así que al igual te tienes que poner un poquito las pilas, Destructor. Hay que darle emoción, ¿no? Hay que darle emoción, D'Arta. Entonces, explícanos un poquito la utilidad de esa lápida porque yo la he visto utilizada bastante. Ojo, ojo aquí, Destructor. Coméntanos la lápida porque yo la he visto utilizada para parar a esos montapuercos, para parar a príncipes. Coméntanos un poquito. Bueno, pues la lápida es una defensa bastante buena, pero depende de lo que estemos defendiendo y depende del meta. Si son metas en las que aparece mucho el veneno, no suele verse precisamente porque el veneno la mata, mata a los esqueletos y acaba con todo. En esos casos hay otras defensas que actúan mejor, como un cañón, un Tesla. Ahora mismo hay algún mazo que sí que tiene lápida, pero más en competitivo que en otro aspecto. Porque, y comentamos de nuevo, por supuesto, que decíamos, en competición y en esos grandes torneos, lo que pasa es que se equilibran las cartas. Las cartas tienen un máximo de nivel y, por supuesto, es muy diferente a lo que es la ladder. Porque la ladder tiene en las comunes un máximo de nivel 13, si no recuerdo mal, y las épicas, pues, no recuerdo. La lápida se nos está comiendo. También que en competitivo, si son clanes más o menos conocidos, sabes con quién vas a jugar, qué tipo de barajas juega y puedes adaptar más tu mazo. A lo mejor ese mazo se juega con una estructura diferente, pero en ese momento le viene bien una lápida. Es cierto, Dardas, que en ladder hay un meta completamente diferente a lo que viene a ser esa competición. Sí, tanto por zonas medias o bajas del ladder como en el top es muy diferente a lo que se ve tanto en desafíos, torneos, como en el competitivo. Pues ahí vamos a tener esas tres coronas, que al final Destru lo ha conseguido. Voy a abrir yo, porque yo quiero participar un poquito en esto. Vamos a abrir ese cofre a ver si tenemos la misma suerte que hemos tenido antes. ¡Gemitas, oro, no mucha, nada! Bueno, mosquetera que nos viene bastante bien, los esbirros que los vamos a poder subir. Y jugárate una partida. No, 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 no. No quiero romper el nivel. No, 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 no.